Nos vamos con la ganadora, nos ha ganado el corazón, nos ha ganado el oído Y todo el talento que tiene María Villalón, hoy la terremoto, gana la gala de tu cara me suena Muchas gracias Hasta la semana que viene Vamos a la pelota, 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 pelota A la pelota, tú te vas a la pelota Yo me quedo tan tranquila, vi, vi, vila Vuelves con la suela rota, que mira, que toma Y a la pelota, tú te vas a la pelota Yo me quedo tan tranquila, vuelves con la suela rota Que me dijiste, ya, 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 y que me contaron, ya, 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 ya Ay, que tú querías, ya, 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 y no te dejaron. ¡Vamos! Me vaya la pelota, tú te bajas la pelota, yo me quedo tan tranquila, volver con la suela rota. ¡Vamos a este paso! ¡Vamos! Por el mundo, ¿eh? A la corrida, tú te bajas a la corrida, yo me voy a la lana de mi bebida, y los vasos entretenidas que miras, que tomas ya la pelota. Tú te bajas la pelota, yo me quedo tan tranquila, volver con la suela rota, que tú quisita, ya, 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 yo no quería, ya, 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 ya. ¡Vamos! Porque si quiso, ¡ay, ya, 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 ya! ¡Vaya la pelota! Tú te bajas la pelota, yo me quedo tan tranquila, volver con la suela rota, que miras, que tomas ya la pelota. Tú te bajas la pelota, yo me quedo tan tranquila, volver con la suela rota, ¡Hasta la semana que viene la Antena 3!